Tienes galán, tienes pareja. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Está grandote. Está grandote. Está como para defender de ti. Alexis, cuéntanos un poco lo que ha significado para ti el poco tiempo que tienes de estar con Mary Pilly. Pues mira, ha sido hasta ahora muy bonito todo. Mary Pilly es una persona que la critican más de lo que la... La celebran. La alaban o la celebran. Una vez yo empiezo a compartir con ella, veo que es tremenda mujer. ¿Cómo Alexis Rivera llega a Mary Pilly Rivera? Yo estoy un día subiendo un productor en las redes sociales y veo que Mary Pilly me empieza a seguir. Lo sigo ahí porque es de mi país, es puertorriqueño, y me habían ya hablado de él, de todos los concursos que había ganado. Yo soy el número 11, el físiculturista, el mejor físiculturista en el mundo, o sea, el número 11. No te voy a mentir porque yo a mí me gusta el hombre así. Porque pues acuérdate que yo me crié en un ambiente así con mi papá que era físiculturista. Claro, claro. ¿Qué te impactó de ella? Lo que me gusta mucho de ella es que ella ayuda mucho a las personas. Es una persona bien de familia. ¿Qué es lo que más disfrutan estando juntos? La familia. Lo familiar que somos. Somos tan parecidos. Uno levantarse los dos en la cocina, hacer casi lo mismo. Él con su dieta, yo con la mía, y la química de que los dos somos iguales. Cocinamos, fregamos. Tienen que tener una cama triple XXL. ¿También quieres saber de la cama? No, no, no. No de lo que hacen en la cama. Si no, pero también, o sea, es la comodidad, la incomodidad. No importa porque así sea la cama, más pequeña, yo puedo dormir encima de él porque él aguanta este peso. Ven a papito aguanta este peso, ven a dile que sí. Dile que sí que aguanta este peso. De alguna manera le advirtió a Geraldine de que evidentemente Gabriel ya tenía fama de mujeriego, que de alguna manera fuera que venía. Cada quien escoge y cada quien tiene que vivir su vida.